Cuando elegí mi outfit del día de hoy, creí que era el momento perfecto para probar esta nueva colección de Vivela que tiene tonos súper similares. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Ustedes saben que yo amo este tipo de tonalidades, me encantan. Y voy a comenzar con este tono de aquí, que es un cafecito, el cual voy a estar llevando como sombrita de transición a lo largo de la cuenca del ojo. Y la verdad es que como también quiero usar estos tonos rositas que vienen en la paleta, voy a colocar este color de aquí en el resto de mi párpado. Es un tono bastante clarito, pero me va a ayudar a fundir muy bien. Y obviamente estoy que me muero por probar este tono menta. No estoy muy segura cómo se vaya a ver, pero con una brocha angular plana lo voy a estar colocando en la parte de abajo de mis pestañitas. Este tono de aquí con una brocha pequeña lo voy a aplicar en el lagrimal para iluminar. Y es un glitter súper lindo. Para usar otro tono, este de aquí, lo voy a estar colocando para iluminar el lagrimal. Para lograr este efecto de aquí, primero tomé este rosita con una brocha pequeña y lo apliqué en el centro del párpado. Y después con una brocha plana este color. En la primera parte del párpado. En la línea de agua voy a estar llevando este de aquí, que de hecho los delineadores son de madera. Pero Para ser de madera se ven bastante pigmentados. Y con el café voy a terminar de delinear un poquito aquí en la esquina. Y también en la esquina de la parte de arriba. Y listo, este es el resultado final usando esta colección de Vivela. ¿Qué opinamos? Siento que es una colección perfecta para principiantes, para personas que buscan un maquillaje sutil. Que de repente le quieren dar un toquecito de color o de brillo sin que sea tan dramático. Realmente me gustó mucho la colección.